¡Hola pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulé el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de Nico Williams, aunque parezca mentira el presidente del Athletic Club de Bilbao debe estar ya subiéndose por las paredes como yo que soy el Spire Kulé, porque vamos cada vez que se menciona el nombre de Nico Williams ¡Cuidado eh! ¡Cuidado con el Athletic Club de Bilbao eh! ¡Nos metáis con nosotros! ¡Que nosotros oye! ¡Yo me he hecho un club muy distinto y distinto y tenemos nuestra idiosincrasia y no tenemos por qué estar tolerando que la gente quiera fichar a nuestros jugadores ¿Pero qué es esto? ¿Dónde se ha visto esto de que venga un club grande? ¡Si yo soy un club grande! ¡Si yo soy el club más grande que hay en el mundo! ¡Si soy único! Ya, pero eres único pero ¿sabes la de jugadores que te han quitado Barça y Madrid a lo largo de la historia y cuántos le has quitado tú? O sea, es que al final, señorito, un poquito de raciocinio de vez en cuando, que tampoco hace daño, ¿sabes? Tampoco te minimiza ser inferior a otro siempre en el mar, siempre hay un pez más grande o sea, y siempre uno, según donde esté, tío, léete los cuentos de Williberg, coño, los viajes de Williberg, que ya está hombre, y dejas de tanta tontería, cojones que es que de verdad que algunos parece que hayáis caído de la cuna ayer con 50 años, macho parecéis tontos, no puede ser que seáis de mi generación o sea, no puede ser que hemos sido a los mismos colegios, cojones, que parecéis tontos de verdad, hay un momento en que ya el retraso mental no es tolerable, no es tolerable bueno, dicho esto, el desahogo ya tonto inicial del vídeo, ¿sabes? La típica tontería inicial, ¿sabes? Cuando tienes la polla un poco gomosa, la típica así la tontería entre Pinto y Vandel Moro pues un poco me ha cogido a mí ahora este pequeño ataque raro, de epiléptico contra el presidente del Atlético de Bilbao, pero que lo he dicho en serio, cuidado que lo he dicho en serio Bueno, vamos a estar hablando de Nico Williams porque vuelven a salir noticias sobre el jugador, en el sentido de que parece ser que el Barça sigue teniendo una estrategia muy clara para acometer el fichaje de este futbolista el año que viene, hay varios motivos los hemos explicado mil veces, ya no solo por la calidad del jugador, sino porque hay, en el fútbol ya no se ficha solo por un tema deportivo porque no sabes lo que puede pasar de aquí al año que viene, puede ser que Rafinha la mega rompa este año es verdad que ya tendrá un poquito más de edad y quizá el Barça piensa, bueno, oye pues me quito el contrato de Rafinha y ficho a Nico Williams y tal, bueno, puede ser también puede ser que Ansu Fati la rompa y se convierta en Nico Williams este año y entonces digas coño, tiene un año menos que Nico Williams ahora ya no lo necesito, todo y que el Barça ya sabemos que como parece que hay una propensidad a mover dinero, pues igual aún teniendo a Ansu Fati, igual quieres mover dinero, para adelante y para atrás, ¿sabes? bueno, pues yo vendo a Ansu Fati que se ha revalorizado comisiones por aquí o por allá y compro a Nico Williams con la cláusula de rescisión comisiones por aquí y por allá entonces, como a veces esto ya sabemos cómo va, pues es posible que que haya movimientos el año que viene, aunque repito, pueden pasar muchas cosas, bueno, se están preparando en el Atlético de Bilbao porque es obvio que las señales que ha mandado Nico no indican un compromiso a largo plazo con el club Bilbao y se indican una intencionalidad de que en algún momento quiera salir ¡Ojo! Cuidado los que somos del Barça no nos vengamos muy arriba que el otro día le preguntaron a Nico Williams con qué jugador le gustaría jugar y dijo Mbappé y cuidado porque Vinicius está en la cuerda floja entonces, a ver si no va a ser que el señor Nico Williams va a acabar jugando en el Real Madrid el año que viene y no en el Barça porque igual el Real Madrid decide vender a Arabia al señor Vinicius y fichar como reemplazo ya al señor Nico Williams un negocio que sería auténticamente redondo primero, porque Nico Williams no pondrá su figura por delante la del Real Madrid es decir, no hará el juego del racismo ni hará estas pollas que hace Vinicius no se llevará mal con los rivales será un jugador que tendrá buena relación en general en todos los campos no se le insultará tanto como a Vinicius aunque también se le insulta pero claro, se le insulta porque es bueno y a los jugadores que son buenos se les insulta esto ha pasado toda la vida el otro día Donato lo explicaba muy claro Donato era una de las estrellas del Deporteo de la Coruña y a él le hacían el ruido del mono y él se lo tomaba risa pero porque ya entendía por qué se lo hacían le querían desestabilizar para que no rindiera no porque necesariamente fuera a salir a la calle y el mismo que le ha cantado lo del mono le fuera a tirar una piedra en la cabeza entonces por su valor de piel entonces claro, el Madrid yo creo que lo puede también ver con unos ojos muy interesantes mandar a Vinicius Arabia y traerse para aquí a Nico Williams como jugador no tanto solo por si lo necesitan o no sino para romper el posible binomio que se formarían en Can Barça porque pensar que dentro del fichaje de Nico Williams hay un factor que es el rollito que tiene Nico Williams con la Min que es un rollito que vende un huevo y esto lo están detectando toda la gente que se dedica al marketing que hay una pareja de dos futbolistas que cuando están juntos y hacen chorradas juntos pasan cosas ya sea en el terreno de juego o cuando las hacen en redes sociales movilizan a mucha gente y bueno mucha gente joven y mucha gente que está chocha cada vez que les ve bailar que les ve hacer algo que les ve haciendo una foto en la selección española donde parece que están haciendo boxeo no sé qué todo lo que se refiere a Nico Williams y a la Min Yamal viraliza y evidentemente las viralizaciones si lo sabes gestionar es dinero entonces claro el Barça lo que está viendo es ya no es solo que Nico sea bueno evidentemente Nico no es Ronaldinho pero Nico es muy bueno es ya todo lo que parece que podría generarse en el Barça teniendo un nuevo estadio con un jugador como la Min Yamal que está rompiéndola pero vamos de hecho está rompiéndola tanto que hoy leía un artículo que los propios compañeros de selección cada vez están flipando más porque claro la progresión de la Min es la de un chaval de 17 años que hace un año despuntaba y ahora es la de un chaval de 17 años que parece consolidado en el despunte y que encima como tiene 17 años todo el mundo intuye que la Min que estamos viendo no ha llegado a su pico todavía está en formación y dices claro si todavía está en formación y ya es referente de la selección española ya todos entienden que estamos ante un jugador totalmente diferencial y único incluso por encima de Nico Williams claro esto te está indicando un poquito lo que puede pasar si encima la Min que para mí es el nuevo ronalino del Barça va a ser el gran jugador del Barça tú imagínate si le pones a un tío como Nico Williams con el que se lleva bien que también es muy bueno y que puede generar estas energías bueno parece además que Nico Williams no ha renovado con el Atlético de Bilbao por lo tanto su cláusula de rescisión no ha cambiado lo digo porque yo lo dejé muy claro en los vídeos cuando pasaba todo en verano yo no tengo ningún problema en vetar a un futbolista o en que un futbolista venga un año después porque no ha querido venir porque se ha acojonado con el hecho de que el Barça no lo pudiera inscribir con lo cual creo que tenía bastante razón en ese sentido de hecho porque Laporta ha dicho no hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido lo cual es una absurdidad porque supuestamente querías fichar a Nico Williams si llegabas al 1-1 el fichaje de Nico Williams era totalmente posible y también inscribible entonces estas mentirijillas que vas soltando Laporta que la gente se las come porque ay que majo Laporta cómo da la cara ay es que tiene un carisma ya pero lo que ha dicho lo entiendes entiendes lo que te está diciendo bueno pues Nico Williams podría haber venido si hubiésemos tenido la regla del 1-1 pero voluntariamente Laporta dijo que no que no quería tener la regla del 1-1 porque a ver Nike nos estaba haciendo chantaje bueno en realidad el que le hacía chantaje a Nike era el Barça que le ha dicho te rompo el contrato si no me mejoras las condiciones eso es el chantaje pero bueno es igual que ya sabemos que aquí tergiversar es muy fácil y no pensar también es muy fácil por el mundo del fútbol oye te pones la camiseta y el cerebro lo dejas en casa ¿sabes? no no tienes por qué camiseta de fútbol y cerebro no tienen por qué ir de la mano nunca es una cosa repito no quiero hacer mucho spoiler de mi libro pero si viene un libro donde estos temas se van a estar tocando en cierta profundidad para que los podáis entender no para cambiar el mundo del fútbol porque como argumento en mi propio libro que por cierto ya estoy hablando del libro como si estuviera publicado como argumento en mi propio libro ay que importante que soy tengo un libro si aún no lo has sacado pelotudo si aún no lo has ni terminado ni puto libro estás hablando como si como si tuvieras un bestseller y no has vendido no lo has terminado y no has vendido una puta copia es que me digan mi libro ay que señor importante dice en su libro el señor sácate el libro del culo y publicalo antes de hablar hombre pelotudo del culo bueno hostia digo la palabra culo muchas veces ¿no? bueno lo que estaba diciendo era ¿qué coño estaba diciendo? bueno no lo sé que en el mundo del fútbol igual no es necesario que haya inteligencia cuidado que esta es una de las una de las partes que se cubren en el futuro libro que va a explicar un poco por qué igual el raciocinio no tiene por qué ser abundante en el mundo del fútbol quizá es es un elemento que podría perjudicarle cuidado eh cuidado a la idea que igual la tontuna está por algo porque yo ya llevo cinco años con este canal y cuando veo la tontuna y veo cómo va el fútbol digo tate cuidado no sea que dotamos al fútbol de inteligencia y se va a tomar por culo y no lo quiere ver ni Dios y pierde todo su atractivo cuidadito 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 y ahí en el libro os pondré ejemplos de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo cuidadito eh cuidadito que se viene un libro muy sofisticado eh se viene un libro muy muy sofisticado del Spider o sea no todo el mundo lo va a entender habrá gente que lo leerá y dirá esto es demasiado disruptivo para el siglo XXI bueno entonces el señor Nico Williams yo no lo vetaría porque no ha renovado con el Atlético de Bilbao si hubiese renovado y se hubiese encarecido para mí es yo le pongo una cruz y para mí es un fichaje totalmente prohibido si pudiendo venir este año él decide renovar con el Atlético de Bilbao y el Barça año que viene en lugar de 68 tiene que pagar 78 o 88 que se lo lleve el Real Madrid y digo que se lo lleve el Real Madrid porque cuidado yo sigo pensando que podría haber aquí que podría haber lío con Nico Williams y nos podemos llegar a sorprender con la decisión que toma el año que viene cuidado eh que yo no las tengo todas conmigo que el Madrid va a necesitar un extremo izquierdo porque yo creo que el tema Vinicius yo creo que Florentino ya empieza a ver que a Vinicius ya lo han explotado y ya le han sacado todo el jugo que había que sacarle y si una cosa está haciendo bien Florentino es saber si sacara a estos jugadores cuando ya le ha exprimido lo que necesitaba de ellos y todavía tiene un valor de mercado muy alto o sea que cuidado porque porque ahí hay tela que cortar bueno nada simplemente que se dice que el Barça mantiene su apuesta firma por Nico Williams para el año que viene y el jugador pues también estaría dejando las cosas abiertas para venir al Barça o quien sabe si al Real Madrid señores decirme que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el superhéroe del Barça que no sirve para un carajo ojo pero tengo un libro bueno tendré un libro mmm suscríbete suscríbete yo soy el Spiderman y soy impule suscríbete suscríbete yo soy Theänder so pule Gracias por ver el video.